saludos amigos a veces tienes una nota de audio en tu whatsapp y necesitas convertirla a mp3 para ello vamos a ingresar a este portal que aparece en pantalla en este aparte de subir el audio le damos clic en abrir y observa que el audio de whatsapp tiene una extensión extraña acá aparece la extensión le da seleccionar y en el segundo paso podrás escoger en qué tipo de formato de salida lo quieres por lo general se usa mp3 luego escoges en la parte de abajo la calidad cierto en la que vas a escucharlo y pulsas el botón de convertir este proceso es supremamente rápido dale clic en descargar y observa en la parte de abajo a la izquierda que se descarga el archivo luego le das clic para reproducirlo estas son para convertir las notas de audio de whatsapp ojalá te sirva para tus explicaciones en clase o para tus tareas